Ahí vimos al señor Sánchez con la cara desencajada y diciendo exactamente lo mismo en el caso Coldo que lo que decía con Bildo. Lo cierto es que más vale una imagen que mil palabras y ustedes, que son personas muy inteligentes, por eso están aquí viendo El Mundo a Rojo y escuchándose en Distrito de Televisión, pues se han dado cuenta de que este hombre miente, miente, dice yo lo sabía. Pues hombre, supuestamente parece que sí lo sabías, porque no solo tenías una relación muy especial con Ábalos, que fue el que te ayudó a realizar toda esa campaña, sacar financiación en esa campaña de las primarias, que era tu mano derecha, sino que también la ex-mujer de Ábalos tenía muy buena relación con tu mujer, con la señora Begoña Gómez. Efectivamente. Y Pedro Sánchez también tenía una excelente relación con el señor Coldo, el cual llega hasta a nombrar en su libro como un ejemplo de militante socialista. Y ojo, que hemos sabido hoy, por The Objective, directamente que el señor Ábalos y el señor Sánchez y sus esposas acudieron a la fiesta del cumpleaños de uno de los empresarios implicados. Esto no es, no, oiga, no, yo a este señor pues ni le conocía, uy, si es que yo creo que ni hablé con él, no, no, no. Aquí, amigos, hay una trama, una trama transversal, que va de arriba abajo. Y quien quiera despistar, y estos medios de comunicación de Chichinabo, que si Ábalos, no, no, Ábalos es una pieza más en todo esto. Y luego veremos, atención, no se lo pierdan, porque le hablaremos de un excelente artículo que ha hecho el señor Negre, sobre las amenazas de Ábalos a Sánchez. Si ya le amenazó, si ya le amenazó a Sánchez cuando le quitó de ministro, ojo, ojo las amenazas que está dándole Ábalos, porque Ábalos no quiere ser el nuevo barrio nuevo del Partido Socialista, no quiere ser la cabeza de turco de este circo. Estamos hablando de una trama perfectamente organizada, que va desde las Islas Canarias hasta las Islas Baleares. También pasa por el Ministerio de Sanidad. Ojo, que el señor Illa ni siquiera ha dicho a quién adjudicaron esos contratos. Hay un oscurantismo total en ese sentido. Y luego, amigos, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en estos momentos, es que la situación es más grave de lo que creemos. Empresas que facturaban cero euros y ahora, de golpe y porrazo, facturan 55 millones de euros. Podemos poner un ejemplo como la empresa del padre del señor Sánchez, que de golpe y porrazo, está prácticamente manca rota, empezó a tener beneficio gracias a subvenciones de los fondos de nueva generación. En definitiva, cuando salen los socialistas diciendo, no, 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 somos muy honrados. Pero es que alguien se puede creer que el Partido Socialista Español es un partido honrado. El partido de la mayor causa de corrupción de toda Europa, el caso de los seres. Efectivamente, amigos, ustedes lo entienden perfectamente igual que yo. Pero aquí están intentando pararlo todo en Ábalos. Y, lógicamente, Ábalos no se va a callar. Porque ya lo he dicho, Ábalos ya sabemos de dónde viene, de dónde va. Y si, lógicamente, Ábalos se va a comer el marrón, será por algo muy importante que le dé Sánchez. Pero, atención, que las amenazas ya están encima de la mesa. Las amenazas están encima de la mesa. Y aquí hay una pieza importante, el señor Sánchez Cerda. ¿Quién es el que coordina todos esos contratos? Es el que metió de padrino a Collo, quien tenía relaciones con Ábalos, el que es la mano derecha ahora mismo del señor Sánchez, donde Sánchez directamente ha puesto todos sus huevos para salvarle. Es el señor Ábalos, el que negocia con la ETA y el que negocia en Waterloo. Perdón, pero el señor Sánchez Cerda, en definitiva, amigos, estamos en una situación límite para el Partido Socialista. Está acorralado Sánchez. Tiene esto muy mala salida, a pesar, a pesar de los pesares, a pesar que quieren echar a Ábalos a los leones, y esto no va a consentir. De momento, el señor Ábalos ha demitido de la Comisión de Interior. Vamos a escucharlo. El exministro José Luis Ábalos ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, si bien este lunes por la tarde aún mantiene su escaño de diputado por Valencia. La Ejecutiva Federal del PSOE ha dado 24 horas a Ábalos para renunciar a su escaño ante las informaciones de su supuesto cobro de comisiones en contratos de material anticovid por parte de una trama en la que estaría implicado su exasistente, Coldo García. Hasta ahora Ábalos venía manteniendo que no tiene motivos para dejar su escaño al no estar investigado en estas diligencias judiciales, si bien estaba dispuesto a plantearse su situación si se lo pedía el partido. Y tras el ultimátum de Ferraz, fuentes parlamentarias han confirmado que el exministro ha renunciado a la presidencia de comisión, cargo al que fue propuesto por el PSOE, pero que por el momento mantiene el acta de diputado que entiende es personal. Pues ahí tenemos amigos, el PSOE le ha dado 24 horas para que dimita, pero ojo que este ultimátum puede ser una auténtica bomba de relojería para el PSOE. Porque si Ábalos tira de la manta y ya lo dijo en la entrevista del otro día en la sexta, que hay gente que dice que yo dimita cuando tiene cosas peores que yo. Lo decía por María José, María Jesús Montero. Efectivamente, es que María José Montero estaba, era la consejera de la Hacienda en el caso de los Eres. Pero es que no solo Ábalos, que también está implicado con el tema de Delsi, que por cierto, según fuentes cercanas, fue Moncloa el que dijo que fuera Ábalos al aeropuerto, sino que muchos otros ministros. El señor Marlaska, que también dio dinero para esos macrocontratos de mascarillas, el ministro Torres, Illa, etcétera, etcétera, etcétera. Es que tenemos implicado a la mitad del gobierno de Pedro Sánchez. Y ojo, que esto es un teatrillo, que están haciendo ahora el PSOE desviando la atención como el calamar. Un teatrillo que lo que pretenden es cortarle la cabeza a Ábalos y seguir camino. Pero ojo, es que Ábalos es un machaca más, como Coldo. No se crean que Ábalos era el líder de la trama. No, no. Para hacer una trama de estas características tiene que ser de este Ferraz, amigos. Presuntamente tiene que estar gestionado este Ferraz. Porque es una trama donde están implicados multitud. Es multisectorial. Multitud de ministerios y de comunidades autónomas. Y además se llevan el dinero a manos llenas cuando la gente se estaba muriendo. Cuando nuestros médicos se tenían que poner bolsa de plástico porque no había equipamiento. Cuando nuestros ancianos se morían porque no había mascarillas. Cuando el pueblo español sangraba por la herida, por la ineficiencia de Sánchez. Estos socialistas, el partido del pueblo, cogía y se llenaba las manos a las puertas dejando al pueblo que se muriera. Y hoy el señor Garriga lo que ha dicho es que se dejen del teatro. Que se dejen del teatro. Bueno, porque lo que tienen miedo es que Ábalos tire de la manta. Escúchenlo. Es una destitución, una dimisión la del señor Ábalos que debería haberse producido hace muchos años, en primer lugar. No se produjo entonces, entendíamos que se debería haber producido hace días. En el primer minuto que se llevaron a conocer todos estos hechos y que no se produjo. Pero es curioso, o mejor dicho es insultante, que el Partido Socialista hable de motivos de responsabilidad política para exigir que el señor Ábalos deje el acta de diputado. Pues bien, si hablamos de responsabilidad política es el momento de empezar por el primero, por el señor Pedro Sánchez. De seguir con aquellos que ostentaron cargos como presidentes autonómicos en esas regiones. Por cierto, una de las cuales está sentada y es presidenta del Congreso de los Diputados y es la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol. Es decir, hablamos de responsabilidad política, pues hay que llegar hasta el final. Y eso es lo que nosotros exigimos actualmente. Y no lleven a engaño a los españoles, no se dejen engañar, porque esto es un teatro más del Partido Socialista. Si realmente quieren demostrarlo, que no pacten con el señor Ábalos, que no tire de la manta y que dejen que lleguen hasta el final. Nosotros vamos a impulsar a todos aquellos que tengan información o que tengan conocimiento para llegar hasta el final. Y si por responsabilidad política, como dice el Partido Socialista, tiene que caer el mismo presidente del gobierno, pues que caiga. Y con él, todos los corruptos y delincuentes del Partido Socialista, que son muchos. Pues ahí lo tenemos, amigos. Hay que tirar de la manta que tire. Pero es que, claro, el señor Ábalos, el caso Ábalos, está denunciado desde el 2020. El abogado que denunció esto ha mandado constantes cartas al señor Sánchez. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿Sánchez sabía toda esta trama oscura donde estaba Coldo y Ábalos? ¿Sánchez tenía conocimiento de que mientras España moría, la gente cercana a su gobierno se llenaba los bolsillos de dinero? Esa es la pregunta que estaba en el aire. No es si ya Ábalos dimite o Coldo va a la cárcel o dejamos de estar. No, no, no. La pregunta es, teniendo esa cercanía entre Ábalos y Sánchez, ¿usted sabía todo esto? De hecho, el abogado que hizo las denuncias ya le mandó toda la información a Sánchez. Más de 20 cartas que mandaron a la aparición de Moncloa para estar informados. Ojo, ojo, que esto no es una trama cualquiera y en esta trama, como en esas tramas que hace el Partido Socialista, generalmente está Pringados prácticamente medio partido.